Hoy de verdad que es un privilegio recibir a Fernando Gómez, él es médico cirugano, médico cirujano, perdón, psicoterapeuta, y les puedo decir que de los mejores, si no el mejor que tenemos en Puebla. Así que vamos a despejar muchas dudas que a todos nos interesan por nosotros y por nuestra familia. Fernando, qué gusto tenerte con nosotros, bienvenido. Me da mucho gusto saludarles a ustedes, gracias por la invitación, y pues sí, efectivamente es un tema difícil el que estamos enfrentando ahorita. Y pues respecto a la pregunta que decías hace rato, si es real que el clima nos afecta, sí, efectivamente, aunque hay un ajuste aquí. El calor es el que genera más depresión. Yo creo que mucha gente tiene como la idea de que el frío es el que genera justamente que nos dé depresión. Lo que pasa en estas épocas es que cuando se va la luz, es decir, que se esconde un poquito más temprano el sol para nosotros, la melatonina, que es una sustancia que nos ayuda a descansar, nos ayuda a dormir, y que además regula una sustancia que se llama serotonina, es la que influye bastante en nuestro reloj biológico. Entonces, cuando se va la luz en esta época del año, pues nos sentimos un poquito bajos de batería. Y eso hace que no estemos al 100% y estemos cansados, abatidos, que queramos quedar en camita, mucho más. Yo creo que todo el mundo ya nos dimos cuenta de que bajó la temperatura acá en Puebla. Y pues no queremos salir. Y a eso suma. Que tenemos pues esta transición de ir poco a poquito saliendo de esta contingencia que, bueno, pues dos años de confinamiento no son fáciles decir. Y la gente tiene también miedo. Entonces vamos juntando estos factores de la pandemia junto con el cambio climático y todas las enfermedades que no se atendieron durante este tiempo, porque pues COVID fue el protagonista, pero hay otras enfermedades que estaban ahí y que por miedo no se atendieron a tiempo. Entonces se dispararon al grado de que se incrementaron más de tres veces los casos de depresión, más de cuatro veces los casos de ansiedad y más de cinco veces los casos de estrés postraumático. Entonces es algo que llama mucho la atención atender y sobre todo para quienes nos dedicamos a la salud, pues informar a ustedes que no estamos viviendo una condición ordinaria, pero sí es importante identificar cuáles son esos síntomas, Janet. Exactamente. Va a ser hasta cierto punto, por lo que nos acabas de decir, de por sí en otros años normal que cerremos el año y lleguemos a esta temporada, pues bajones, deprimidos. Pero, ¿qué es estar deprimido? ¿Qué es la ansiedad? ¿Cómo las identificamos? ¿Cómo sabemos que...? Porque es muy fácil de repente y acostumbramos mucho huir de nuestras emociones o no conocerlas, no verbalizarlas. ¿Cómo nos damos cuenta de que sí, efectivamente estamos deprimidos, estamos ansiosos y que necesitamos atención? Es una pregunta muy centrada y yo creo que muy oportuna, porque muchas de las personas no saben que están deprimidas. Entonces tenemos la idea de que la depresión tiene que ver con algo que nosotros sacamos a voluntad y esto no es cierto. Hay que entender que la depresión consiste en una alteración de sustancias en nuestro cuerpo que no podemos manejar a nivel voluntario. Es algo que está automatizado y es como querer curar una infección nada más con el poder de nuestra mente o con nuestra voluntad. Necesitamos medicamento y lo mismo pasa con la ansiedad, lo mismo pasa con la depresión. No basta echarle ganas, como todos a lo mejor llegamos a pensar en algún momento y sobre todo vencer la idea de que las personas que toman tratamientos son personas que ya necesitan otro nivel o que ya rebasaron el nivel de cordura. Se asocia mucho a tener que tomar medicamentos, o sea, bueno, pues ya estás un poquito mal. Y no es así, hay que romper muchos mitos, hay que cuidar la salud, porque de no atender a tiempo y en forma el equilibrio que debemos en nuestra mente, en nuestro cerebro, pues la depresión es, digamos, como una puerta abierta para que otras enfermedades se instauren e incluso, pues, lleguemos a desarrollar problemas crónicos o mucho más profundos que nos lleven a ideación suicida. No es extraño pensar, pues, que a eso, sumado a todo lo que llevamos, pues vaya a haber muchos casos en esta época que hay que atender y hay que ver que si la persona se está desprendiendo de todas sus pertenencias, que lleva mucho tiempo, que ya no habla con los seres queridos, que es algo que tenemos que vigilar con nuestros familiares, los amigos, que hace mucho tiempo no sabemos de ellos, es importante contactarlos, es importante estar a la luz del día, tener actividades que refuercen el que no estemos tanto sin movernos y, además, una dieta que sea buena en frutas tales como el plátano, tales como la manzana, es importante los frutos rojos, nueces, arroz, avena, porque eso va a ayudar a que la melatonina y la serotonina se mantengan en buenos niveles. Entonces, si estamos detectando que estamos durmiendo más de lo normal, estamos teniendo alteraciones en la comida, ingiriendo más azúcar y carbohidratos, ciertas cosas ricas que nos encantan, pero que debemos de controlarlo porque ya empieza el maratón, ¿no?, Guadalupe Reyes, pues hay que estar un poquito más tranquilitos y entender que es una época en donde hay que cuidarnos un poco más y estar al pendiente de las señales de aquellas personas que, pues a lo mejor nos expresan que están muy desanimadas y no tomarlo así a la ligera, hay que estar presentes, hay que sernos presentes en sus vidas y no dejar pasar por alto una llamada de atención que pueda ser de verdad algo que salve la vida de las personas y más cuando estamos hablando de una depresión ya crónica en muchos de ellos o ansiedad que, pues, no se han tratado. ¿Cómo podemos identificarla? ¿Cuáles serían los focos, o no sé si sea la palabra correcta, los síntomas? Si alguien tiene depresión o ansiedad, ¿qué es lo que siente? Pues, de entrada, yo creo que lo importante es identificar que vamos a estar durmiendo mal. ¿Dormir mal? ¿El insomnio que nos lleva a todos ahorita en la pandemia? El insomnio es pésimo. ¿Sabías que podemos dejar de comer durante 15 días, pero una persona no puede vivir si deja de dormir 7 días? Es un tema que mucha gente no atiende, entonces hay que dormir bien y es importante detectar que si ya estoy desvelándome demasiado o no estoy conciliando bien el sueño, es decir, me duermo las horas, pero siento que al día siguiente estoy todo agotado y no repongo toda esa energía, ojo, ese es un primer signo de alarma. La segunda, ¿estoy comiendo más de lo normal o estoy disminuyendo mucho mis rutinas de alimentación? Segundo punto de alarma. Tercero, ya no quiero hablar con la gente que antes me hacía sentir feliz, me estoy retrayendo un poquito más, a pesar de que ahorita ya nos están diciendo que, bueno, pues, con prevención y con precaución podemos salir, pero yo defino que me quiero quedar, no quiero salir con los demás. Entonces, este es el tercer signo. Hay que estar muy atentos de no separarnos del todo de nuestros afectos y de la gente que es importante en nuestros días. Y el cuarto signo sería también el hecho de que nuestro pensamiento esté todo el tiempo diciéndonos cosas que no nos favorezcan. Es decir, que a lo mejor el pensamiento está muy acelerado, diciendo que, bueno, pues no van a mejorar las cosas próximamente, a lo mejor con una idea fatalista de todo lo que está sucediendo y la fe va a estar también por los suelos. Entonces, si estas condiciones se van incrementando a otras conductas en donde me siento a lo mejor muy sensible, muy frágil, muy vulnerable, pues es importante atenderse, acercarse a un terapeuta, a un profesional y no está de más hacer un check-up, así como nos checamos el azúcar, nos checamos la presión arterial, pues también hay que checar cómo está la salud mental, de modo que, pues, todo lo que ya hemos compartido con ustedes, Janet, no se incremente más y podamos frenar a tiempo esta condición. Dejar de lado ese mito de que si vas al psicólogo es porque estás mal, que si tienes que tomarte por ahí una pastilla es porque ya estás para el manicomio. No, finalmente es salud y yo creo que se está volviendo ahorita en uno de los problemas de salud pública más importantes a nivel internacional. Va a haber todavía muchas repercusiones de este encierro, de esta pandemia y de todo lo que nos hizo sentir, así que hay que ir a terapia, ¿no? Paso uno, ir a terapia, que te diagnostique un especialista y que te diga cuál es el camino que tienes que seguir tú solita o por muy buena que sea tu amiga o tu mamá. No te va a dar los consejos y no te va a saber diagnosticar como un especialista. Existen muchos programas, existen muchas plataformas que hablan sobre la depresión, que hablan sobre la ansiedad, que dan muchas herramientas para que las personas estén bien. Acérquense, denle una checadita a todos estos videos y esta información que el gobierno y las instituciones, al igual que los profesionistas, hablan para prevenir esta condición. Yo creo que estamos perfectos en tiempo para frenar esta ola ahora de depresión, de ansiedad o de estrés postraumático, que es la que viene. Ya, salimos de una, pero ahora vamos a prevenir la otra. Vamos a evitarlo, vamos a evitarlo. Estamos a tiempo. Me decías que se llama trastorno afectivo emocional, que nos dé la depresión en el mes de diciembre. Trastorno afectivo estacional. 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 Gracias.